Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira la artista nacida en Barranquilla por sus redes sociales donde acumula más de 88 millones de seguidores, acabo de publicar un carrete de fotografías en donde podemos verla posar para el lente de su fotógrafo profesional Nicolás Grandi. En las fotografías está con su amigo el DJ argentino Bizarrap, el carrete de fotografías viene acompañado del siguiente mensaje, aquí celebrando los Billboard, gracias por darnos la canción del año Latin Pop y también el premio mejor artista Latin Pop en los Billboard 2023, gracias por tanto apoyo, los quiero. Pese a no haber asistido a la ceremonia de los premios Billboard de la Música Latina 2023 que se desarrollaron la noche de este jueves en Miami, Shakira obtuvo dos galardones de las 12 categorías en las que se encontraba nominada. La Barranquillera se alzó como la artista solista Latin Pop del Año y canción Latin Pop del Año con Bizarrap Music Section número 53. El tema los convierte en los artistas con el título de Música Latina más reproducido en Spotify en 24 horas, más vistos en YouTube en 24 horas, el más rápido en alcanzar los 100 millones de vistas en YouTube en dos días y aproximadamente 22 horas y el más reproducido en Spotify en una semana, entre otros hitos, según un comunicado de prensa. Hasta la fecha Shakira ha acumulado 17 récords mundiales de Guinness. Shakira y Bizarrap unieron fuerzas para Music Section número 53, una tiradera en la que Shak criticó a su ex, Piqué, con frases ingeniosas sobre como una loba de primer nivel no debería conformarse con ningún tipo como él, sobre un electrizante fondo de pop electrónico. La pista alcanzó el puesto número 9 en el Billboard Hot 100 y aterrizó en el número 2, tanto en el Billboard Global 200 como en el Billboard Global X. La pista alcanzó el puesto número 4, tanto en el Billboard Hot 100 y aterrizó en el Billboard Hot 100 y aterrizó en el Billboard Hot 100 y aterrizó en el Billboard Hot 100.